Bienvenidos una vez más a este canal donde todos cocinamos sano por nuestra salud. En esta oportunidad les traigo una receta deliciosa de una pizza de garbanzo con avena. Y si todavía no te has suscrito a este canal, yo te invito a que lo hagas, suscríbete. Para iniciar la preparación de nuestra receta, vamos a agregar en un procesador de alimentos o licuadora, una taza de hojuelas de avena y una taza de garbanzos previamente cocidos y ablandados. También sirve garbanzo del que venden en lata, pero yo no tenía así que usé eso. Vamos a procesar hasta que la masa esté consistente. Posteriormente, si son como yo, lo van a agregar después, pero pueden agregarlo antes de procesar. Van a agregar orégano, sal y si gustan algo de aliño o ajo en polvo. Eso lo van a amasar y lo van a dejar reposando un rato. Luego en una bandeja van a colocar un poquitito de aceite, el que ustedes quieran. Y con una servilleta van a untar toda la bandeja para horno, porque allí vamos a estirar la masa de nuestra pizza. Colocamos nuestra masa y con nuestras manos bien limpias, comenzamos a estirarla hasta llenar toda la bandeja. Yo no tenía una bandeja redonda, así que me salió una pizza rectangular. Y fíjense cómo me fue quedando la masa bien estirada. Ahora yo coloqué a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y yo allí voy a meter mi base para pizza por aproximadamente 20 a 30 minutos. Cuando creemos que ya está lista, bueno, cuando se ve dorada y cuando introducimos un palillo sale limpio o lo tocamos y está bastante firme. Una vez que tenemos nuestra masa lista, vamos a proceder a armar nuestra pizza. Vamos a echar la salsa, vamos a colocar el queso y sobre todo los ingredientes que le dan sabor. Yo en este caso le agregué un poquito de tocineta o bacon, le estoy agregando espinacas, cebolla, pimentón rojo que me encanta. Pero ustedes pueden hacer la pizza como quieran, agregarle los ingredientes que quieran, lo que tengan a la mano. Y una vez hayan armado nuestra pizza, vamos a llevar nuevamente esta pizza al horno. Para que se termine de cocinar esta vez con los ingredientes. Y como por arte de magia, aquí la tenemos ya horneada, nuestra hermosa y deliciosa pizza de garbanzo y avena. Una pizza sin harina. Y como dato fundamental, yo les cuento que decidí hacer esta pizza de garbanzos por todas las propiedades y beneficios que tienen los garbanzos. Los garbanzos son una fuente de proteína vegetal buenísima. Tienen un alto contenido en fibra que ayuda a combatir el estreñimiento. Además que eso ayuda a que disminuya la posibilidad de sufrir cualquier tipo de enfermedad intestinal. Y además son súper saciantes porque ellos absorben mucha agua. También disminuyen el colesterol malo y protegen al cuerpo contra cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado esta receta. Y si les gustó ya saben, manito arriba. Y si todavía no te has suscrito a este canal, yo te invito a que lo hagas. Suscríbete. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete!